Saludos a toda la raza por acá La raza de Tonichi, gracias por la invitación Ok, ok, ándale Se llama pues Ojo Atas de Agua y se lo enviamos Ok, para Irma y Lorena, las cumpleañeras, gracias Puro Tonichi, oiga, papas frujitos, alas, que anda por ahí Bien ambientado el viejo Se grave, compadre, hijo Se lo enviamos con mucho cariño, dice No le puedes a Lucita de la Buena, mi gente También se bailan las lecheras Te voy a hacer contigo Me sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida y eso el martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clevencia, de compasión Dos gotas de agua Como la señorita Cristalina se está transparente Son nuestras almas Las iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos contemos Nadie en la vela nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas en las paredes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos contemos Nadie en la vela nos va a separar Dos gotas de agua Dos gotas de agua Que bonita, que bonita pieza Avanzamos Gracias por ver el video Gracias.